Báilame como si fuera la última vez, y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui taqui rumba. Báilame como si fuera la última vez, y enséñame ese pasito que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui, taqui taqui, taqui taqui, eres un besito maunaki, curia flota como Nagasaki, prende los motores Kawasaki, en la disco de Jenny llegaron los Anonaki, no se paje, el puri sobresale de tu traje, no trajo pantisito pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene peonaje, el puri sobresale de tu traje, no trajo pantisito pa' que el nene no trabaje, es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe, cuenta que no quiere pero me tiene peonaje, báilame como si fuera la última vez, y enséñame ese pasito, lo que no sé, un besito bien suavecito, bebé, taqui taqui taqui, taqui rupa, taqui taqui taqui, taqui taqui rupa, genial, buena regarda la verdad・・・ He say, he wanna touch it and tease it and squeeze it with my piggybacks who's hungry, my nigga, you need to beat it in the text saying freaky, I don't wanna read it. and just to let you know this Panani is in the beat it, ay. He say, he really wanna see me more, I said we should have a date where, at the Olympicdling school. I'm kinda scary, hard to read, I'm like a whisty boy, But I'm a boss bitch, who you gonna be me for? You don't got no class, you bitches this bro still I be talking can't shit, but I'm having my gold, bro I'm a whole rich bitch, and I work like I'm broke still But the love is so big, but the hate is so tough El booty sobresale de mi traje No traje panticitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú crees que tú no sabes Dice que no quiere, pero se quiere comerle el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Takit takit, takit takit rupa Takit takit, takit rupa Careful when you come through my way My body, I didn't know how to play But work it, keep it tight everyday And I, I, I know you need a taste Now, ooh, I'm falling in love Give a little ooh, ooh, get it well done Dance on the moon, like a girl wanna run I keep moving till the sun come up Get me in the party, get to a fiesta Blow out your candles, have a siesta We can try, but I know what can stop it What my talkie-talkie wants, hear my talkie-talkie Dáileme como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Taki-taki, taki-taki Uh-oh, uh-oh, uh-oh Taki-taki, 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 taki-taki Gracias.